Biografía de Julio Cortázar Escritor argentino nacionalizado francés, Bruselas, 26 de agosto de 1914, París, 12 de febrero de 1984. Hijo de un funcionario consular argentino, Cortázar pasó algunos pocos años en Europa, y luego volvió con su familia a Argentina. Siguió la carrera de magisterio, pero no terminó los estudios universitarios. En 1938, con el seudónimo de Julio Denys, publicó un libro de poemas de poco valor titulado Presencia. Estuvo vinculado a diversos grupos literarios, en especial a las revistas Sur y Realidad, y en esta última publicó un ensayo precursor sobre el Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. En tiempos del gobierno de Perón, al que veía como la encarnación de la clase media argentina, resolvió exiliarse voluntariamente. El mismo año en que dejó su país, 1951, apareció su primer volumen de cuentos, Bestiario, fruto de su búsqueda permanente de un lenguaje literario con la misma espontaneidad y derecho que el lenguaje oral argentino. Instalado en París, trabajó como traductor de la UNESCO, y vertió en español diversos autores de lengua inglesa y francesa. Su contribución más difundida en este terreno es la versión española de cuentos completos, de Edgar Allan Poe. La narrativa fantástica y el rigor de la traducción de la literatura anglosajona influyeron especialmente en su primera etapa. A ello hay que añadir la predilección por el absurdo y el lirismo de procedencia francesa, debidos a la admiración por Alfred Harry y el surrealismo. En 1956 publicó otro volumen de cuentos, Final del Juego, al que siguió en 1959 Las Armas Secretas, ambos englobados dentro de la corriente fantástica. Pero no hay en ellos fábulas cósmicas ni alegorías sobre el infinito, al estilo de Borges Obio y Casares, sino una impecable técnica coloquial a través de la cual se satirizan las convenciones y pautas morales de la clase media porteña. El éxito de su primera novela, Los Premios, 1960, no fue ajeno al cambio de gusto registrado en las preferencias del público. Poco después, en 1963 el autor publicaba una de las obras más importantes de la narrativa moderna argentina, Rayuela, novela concebida fuera de los cánones de la narrativa tradicional, que rompe con las pautas de la retórica literaria tradicional. La destreza del autor se pone de manifiesto en el empleo de una conjunción de innovaciones expresivas conjugadas con indiscutible talento, que dan como resultado una obra de formas abiertas, de permanente movilidad. A pesar de su desdén por las academias y los críticos profesionales, y de no estar de acuerdo con el fenómeno editorial del boom latinoamericano, se convirtió en una figura clave del mismo. Historias de cronopios y de famas, 1962, y Todos los fuegos el fuego, 1966, consolidaron su prestigio como maestro de una literatura irónica, festiva e incisiva, con su amor desmedido por los ridículos y los fracasados, y su manera irreverente de citar clásicos y letras de tango. A partir de 1973, con la publicación del libro de Manuel, Cortázar enlazó su producción literaria con un compromiso político en la defensa a los derechos humanos y la revolución cubana, que fue tomando cada vez mayor preponderancia en su vida. Octaedro, 1974, Alguien que anda por ahí, 1977, y Queremos tanto a Glenda, 1981, pertenecen a este segundo periodo. Su última obra, Los autonautas de la cosmopista, 1983, fue escrita en colaboración con su compañera Carol Dunlop. Gracias por ver el video.